Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Yo soy Gabs y estamos chicos en un nuevo episodio de la serie del FM19 con Elizarra Continuamos en nuestra pelea en la liga, ya sabéis, por intentar llegar a esos play-offs y mantenernos, ¿no? Durante toda la campaña, ya hemos llegado, ahora hay que mantenerse e intentar pues seguir escalando para, ojalá, pues llegar algún día a ser primero, segundo, tercero A ver qué tal, pero, pues bueno, con la cosilla, ¿no? De que pues nos han eliminado pronto de esa Copa del Rey Aunque bueno, al menos hemos cumplido objetivo y por ello la directiva pues sigue contenta con nosotros, ¿eh? Lo veis, 55%, ¿no? Seguiremos peleando, seguiremos luchando y a ver qué tal En el día de hoy, Europa contra Elizarra, un rival que como decíamos, recién ascendido, nos viene bien este momento para jugar con ellos Porque seguramente hagamos rotaciones, ya que recién hemos venido de competir en competición Copera Que ya veis ahí que fue el 9 del 9 en la partida y pues a falta de nada y menos, en tres días, jugamos ahora contra Europa Y luego, en A y menos, contra el Español B, un rival muy duro que nos ganó la UE de Vendetta esa particular con el Villarreal B Jodiendonos, ¿no? Entre comillas, y haciéndonos descender con ese club Y también nos imposibilitó, ¿no? La posibilidad de conseguir ascenso o llegar, mejor dicho, a playoffs con Elizarra la pasada campaña A veremos a ver si ahora podemos ganarles en liga, para ello habrá que sufrir seguro, lo bueno es que jugamos en casa Y que seguramente, como digo, pues rote para poner titulares para el Español B lo máximo posible, ¿no? E intentar meter más suplentes en el de Euro Europa, a ver qué tal, ¿no? Seguimos con esas carencias de cara a portería, que me habéis dicho, se pueden mejorar Dándole ese entrenamiento de lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Vale, entrenamiento este técnico, ¿no? Que hicimos a ver recientemente Vamos a ver, convertir oportunidades, que de hecho, nos toca entrenarlo ahora, para el del Inense no lo entrenamos Y a ver si de cara a la Europa, pues nos viene bien para, pues, fortalecernos un poquito en la búsqueda del gol Últimamente mucho disparo a portería, pero poquitos goles, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué tal Por parte de la Europa tienen a Andrés no inscrito Y bueno, vemos un poquito el programa Van desde un momento décimos Ya hablamos de la pretemporada, han jugado contra el Betis, chavales, perdieron 0-3 Contra el Nuremberg, también perdieron, han perdido todos los partidos de pretemporada Olympique de Marsella, Arte de Berlín El Español, ¿eh? No Español B, el Español, ¿eh? También Vaya, vaya, vaya pretemporada loca, de verdad, no sé quién será el que ha gestionado esto Pero telita para el pobre Europa, ¿eh? También es cierto que les viene una campaña complicada, una campaña un pelín grande, yo diría Que, oye, no han empezado mal, al fin y al cabo han conseguido una victoria contra el Cornell Una derrota contra el Badalona y ahora juegan en su campo contra nuestro equipo Veremos a ver si podemos volver a derrotarles, ¿no? A ellos Para que sumen otra derrota y nosotros seguir escalando, chavales Cortázar alcanza el límite de tarjetas amarillas Encima hizo el penalti y alcanza el límite Análisis pospartido linense El que peor fue Cortázar, que es el que propició esa pena máxima Y el que mejor fue Javi Ramírez, ¿no? A Cortázar no le voy a decir nada, en realidad, porque son suplentes Y tampoco me quiero ahora, pues, liar a decirles cosas Lo voy a dejar ahí, pero la verdad es que no me gustó demasiado como jugó Para lo bien que jugó en pretemporada, ¿eh? Veamos un poquito el informe de la Europa Dos de cada tres goles encajados en los últimos ocho partidos Han llegado en el primer cuarto de hora del encuentro Vemos que tienen extremos, carrileros Y otros organizadores, un media punto, un solo delantero por ahí arriba Creo que esta gente va a jugar, a lo mejor, al contraataque Quizá con un solo delantero, buscando el sorprender Son vulnerables con la 4-2-3-1 Jugaremos seguramente con nuestro estilo A poquito más, no son muy buenos en pases, ni en entradas Ni en mando en el aire, uno contra uno, decisiones Tienen muchas cosas malas, ¿no? Son un equipo, como digo, restín ascendido Bueno, tampoco hay que confiarse Veremos a ver cómo planificamos finalmente el encuentro Vamos a sufrir seguro, porque en esta división se sufre A ver, a ver, chavales, porque hay que ganar sí o sí, ¿eh? Tenemos aquí prepartido análisis del Europa La derrota frente al Badalona Veis ahí que tiraron muchísimo más, ¿eh? Ojito con el Badalona, que llegó muy poco y consiguió Materializar prácticamente todo Pasas en corto, ojo, ¿eh? Yo pensaba que ahí más el contraataque, pues ahí lo veis Y centros y demás Yo creo que con nuestro estilo podemos hacerles frente A ver qué tal, Europa ha afrontado un difícil encuentro Somos favoritos, y aquí nos dice nuestro preparador Que pide centrarse más en la preparación Bueno, pues seguimos ahí trabajando en eso La siguiente semana, pues daremos un toque un poquito también táctico, ¿no? En cuanto a la táctica Vamos con el estilo, como digo, predefinido Marcamos esa 4-2-3-1 que les gusta Y un estilo positivo que también Así que acabamos charla Y eso por lo menos que tenemos ganado Tenemos a Aron que está, que se sale El último episodio creo que le elogié Así que a este no le voy a decir nada Lo digo que está mejorando, pero ya le elogié recientemente La Pajarero últimamente no está en los entrenos bien, ¿eh? Así, lo comprende y va a ponerse las pilas Porque telita, ¿eh? Nacho también tiene que mejorar, ¿eh? Advertir por el tema del entrenamiento Juega muy bien Ah, no, este no es... Lo he confundido con Aron, madre mía Nacho, Nacho el portero Que ha vuelto, pero se tiene que poner las pilas, ¿eh? Y justo igual Vamos a hablar con él Advertimos, criticamos el entreno Para que también se pongan las pilas un poquillo Porque telita Y en cuanto a la plantilla El resto de valoración en cuanto a entrenamiento Vamos a ver qué tal Hemos llamado un poco la atención A Bicorro recientemente también A justo ahora A Ramírez creo que también lo hicimos recientemente Recalde hace tiempo que no le llamó la atención Igual debería a estos dos llamar la atención A Hiriendo creo que lo hizo hace poco también Como a Eguaras Y el resto, pues bueno 6'4, 6'5 Se mantiene, ¿no? Pues yo creo que a Recalde voy a hablar con él Le voy a advertir Le voy a criticar por los entrenos Y que se pongan más las pilas Ahí está, lo comprende Y va a luchar por ello El otro era Ramírez Si no recuerdo mal Abramos, advertimos Y criticamos el entreno Para que se pongan un poquito más las pilas Ahí está Y yo diría que Que a Galar hace tiempo No hablamos con él, ¿no? Me parece, tío Igual aseguro que hace tiempo No hablamos con él Así que este le voy a advertir Le voy a criticar entrenos Vamos a ver qué tal Perfecto Y Galarza lo vamos a dejar ahí Un poquito en el tintero Porque no lo recuerdo Si la semana que viene Pues no mejora demasiado Le volvemos a llamar la atención Y ya por el resto Pues bueno, estaba por aquí Jaime por fin lo recuperamos Madre mía Reaccionó al jugador Contento con la forma En la que el manager De Nicaragua Ha llevado las últimas charlas de equipo Bueno, pues a ver si eso nos ayuda un poquito Pero que se pongan las pilas También prontito, ¿eh? Y el resto, pues bueno En torno al 6,5 Tampoco nos vamos a engordar con ellos Seguimos Juegos del primer equipo disponibles Para el sub-19 Vamos a marcar a Artola 90 minutos A Gabilondo también Que esta gente está en el primer equipo Pero realmente quiero que vayan jugando Con el filial Solo que sea necesario Realmente los tengo arriba Para poder hacerles entreno individual Más que nada y demás Justo que tampoco va a jugar Pues venga, le voy a dar 60 Porque está casi al pleno De ritmo competitivo Nacho que recién ha llegado Pues hasta que esté en forma 90 minutitos, ¿eh? Yo creo que es lo ideal Pero ya el fin de semana Bilbao Athletic Real Sociedad B Partidazo brutal Y pruebas de forma física Nacho que ya está apto Para jugar partidos Y familia, nos vamos ya al partido Vamos a ver qué tal Por parte del conjunto de la Europa Ahí veis un poquito la plantilla Con Lobato de portero Varela, Ibrahim, Pistu y De La Rosa En esa defensa de 4 Eh... Yune, ¿no? Por parece ser Kiko, Marta y Kunillera En esa centro del campo También de 4 esa línea Un poquito más arriba Segunda punta Akale Y delantero Moreno Akale Este venía de... De... Del Villarreal Ahí está Muguele Akale Me suena muchísimo Que le dimos oportunidades a este hombre Se fue libre al final Al Europa Grande Akale Lo vemos a ver ahí por... Por el Europa Un jugador que le dimos mucha importancia Me acuerdo yo en la... En la época del Villarreal, ¿no? Y por parte de nuestro equipo, chicos He puesto un poco de suplentes titulares Los que estaban con más condición Pues los he mantenido Y los que no Pues le he dado descanso De cara al partido liguero Siguiente, ¿no? Vamos a Issa 4-2-3-1 Por nuestra parte Con Irizibar de portero Cortázar, Galarza, Baquei, Pajarero En el centro del campo David, Fidalgo y Rodrigo Andas para Usu Y Eguaras Y delantero Recalde Yendo al vestuario Vamos a decirles que Demos a la afición La actuación que espera de nosotros Les digo que Confío en ellos Creo que pueden dar mucho Y lo mismo ahí En el centro Y el ataque Junto a la defensa En cuanto a instrucciones Al delantero Marcamos de cerca Entradas duras Y forzar pierna mala Al mediocampista Yo creo que también Le voy a marcar de cerca, ¿no? Juegan en corto Así que Vamos a ver un poco A ver si se ve un poco de velocidad Sobre los extremos No es muy rápido Y este no tiene pinta tampoco De ser excesivamente rápido De acuerdo Pues a estos les voy a presionar A este le voy a Le voy a marcar de cerca Además le voy a presionar también Y le voy a hacer entradas duras Pues igual presionar No, le voy a hacer Forzar pierna mala A esta gente Entran más normales Huevos, entradas duras Tanto a este Como al extremo De otro lado Y forzamos pierna mala Además de presionarles, ¿vale? Y en el centro del campo Más de lo mismo Presionamos Entradas duras Y tratamos de forzar pierna mala Como juegan supuestamente El toque Creo que es una buena gestión ¿De acuerdo? Ya por parte de los suplentes Pues más de lo mismo, chavales Y sin más, chavales Saltamos al terreno de juego Vamos a darle todo Venimos de una derrota Pero no nos va a costar Hoy otra derrota, yo creo El Izarra está preparado El Izarra sabe cómo ganar El Izarra sabe Lo que tiene que hacer En el día de hoy Para sacar tres puntos Así que sin más Somos de Izarra Y vamos a por ellos Venga que se puede Ahí está ya el partido Que se inicia Y el equipo visitante Que movía el cuero Jugada que pues concluye Como de costumbre rápido Y vamos, vamos, vamos Buscando ya la siguiente, chicos Que queremos hoy meter goles Queremos ganar Y queremos dar una alegría A nuestra afición Va con todo Fidalgo Ahí va directa Al seis Arriba Bastante posesión Para nuestro equipo Cuando la tienen ellos En falta, Varela Que la mete a la olla El remate Jun, cuidado Cuidado porque sorprendían Pero menos mal Que esa bola se marche afuera Fijaos la posesión Que estamos teniendo Me sorprende Porque en teoría De Juan a pases cortos Y demás Cuidado con Rodrigo Que le han sacado ahí Tarjeta amarilla Vamos a hablar con él Personalizada Editamos Y que suavice entradas No vaya a ser Que se caliente otra vez Y la tengamos Tenemos ocasión Ahí estamos Jugando en corto Va que En la central cedido Que esta temporada Tiene que darnos Mucha ayuda atrás En defensa Ahí juega Para el experimentado Pajarero Este con Ewaras Ewaras por la medular Combinando hacia David Ahora Es el que la mueve Ahí va con todo David Experimentado Que a ver Que esta campaña Parece que es novato Porque madre mía Algunos pases que da Un poco lamentables Queremos al David Queremos al David De la temporada pasada Que junto a Cristo Marcaban El compás De Lizarra En el centro del campo Ahí va con todo David Se acerca a la frontal La busca David Pero se le marcha Fuera el disparo Lo de la posesión Es increíble La que estamos teniendo O sea Estamos comiéndonos A la Europa Tres disparos ya Ninguna portería Venga va chavales Que se note el entreno Que hagamos de hacer Ahí se lleva Tarjeta amarilla Mukwele A Kale Bueno no está mal El media punta Poco a poco Ellos van ganando Un poquito de posesión No quiero hacerles Un grito ni nada Creo que pueden conseguirlo Y vemos que no En el minuto 25 Largos Les empezamos a decir Que les echen un poquito Más de ganas Porque hay que meter gol Ya eh Fidalgo Tarjeta amarilla Pues nada Hablamos con Fidalgo Personalizada Editamos Le decimos Que se relaje Un poquitito Ahí está Vamos a pedírselo ya Chavales Le decimos que le echen Más ganas A ver que tal suena eso Bueno pues ahí está Eguaras frustrado Madre mía No se olvide demasiado No están respondiendo A los gritos Como a mi me gustaría Pero pese a la posesión Es que necesito Necesito que entren un poquito más Igual nosotros tenemos que marcar Por aquí Que los pases sean un poquito Más estándar A ver si con ellos Podemos romper un poquito Más la línea De acuerdo Y quizá poner un poco El ritmo más alto A ver si así Con tanta posesión Podemos dejar de tener Tanta posesión Y optar a tener Alguna jugada de peligro Eguaras Vamos a hablar con él Personalizado Editamos Le decimos que suavice entradas Ahí está Mucha amarilla por ahora Por lo que veo Y seguimos sin ocasiones Chicos Partido bastante aburridillo Ahí está Balón para ellos Lobato El portero de la Europa La pone arriba Fidalgo que la caza Por arriba Y consigue combinar Ahora para el delantero Recal De hoy titular Ahí está la bola Llegando a la Rodrigo Se marcha de una velocidad Ojito que se mete el 7 Desde la frontal Buscó el disparo Pero esa pierna derecha No encontró fortuna Y el remate Se vuelve a perder Chicos Otra ocasión Para la Europa Ahí va Lobato Que la va a poner larga Unillera intenta llegar Ojito que la gana De cabeza Intentó prolongarla Pero el cuero Ex del joven Galarza El 5 de Izarra Que la busca rápido Busca sorprender Ahí arrecalde el pase Es buen ojito Que se mete el 9 Entre varios Ibrahim acabó cerrándole El balón es desde la rosa En defensa para Europa De nuevo prueban Con el balón largo Intentando sorprender Yo creo este equipo Que estamos viendo Que generalmente Tienden a jugar Cuidado Galarza Ahí jugó los pasos de atrás Que no queremos que te marques La que le dio El de Izarra En pretemporada Que al final Vaya pase le dio Ahí a nuestro portero La que acabó haciendo Lo que os decía Parece que iban A pases más cortos Pero por lo que estoy viendo Buscan quizá a lo mejor El balón parado Incluso el pase largo Están viendo que Pues a pase corto Nos van a ganar Ahí va con todo Recalde Se mete la busca Recalde Otra vez rechazado Balón que le cae Guaras en el área Intentó combinar Pero se quedó sin ideas Y Kiko acaba repeliéndola Ahí tenemos otra más Venga va Están llegando ocasiones A ver si alguna Acaba en la portería Dentro Evidentemente Porque si no complicado De la portería de la Europa Ahí está David David que toca a la izquierda Para Cortázar Cortázar que la cuelga Ojito el balón Al segundo palo Llega de Guaras Gol, 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 gol Ahí está chavales Ahí está el tanto que queríamos En Guaras el titular Que tiene un curioso y bonito duelo Con Íñigo En la zona de la derecha del campo Pues ahí está nuestro jugador En Guaras Quisimos renovarle Confiamos en él Y hoy nos lo vuelve a demostrar Cortázar parece que resurge De su mal partido en Copa Y mete una magnífica asistencia Que permite a Guaras Rematar a placer Y hacer el primero Vamos ahí Les elogiamos A ver qué tal Bueno, alguno que otro agobiado Madre mía, Cortázar Relájate, por Dios Encima que te elogio Por el pedazo de asistencia que te has marcado Que me agobia Seguimos con el partido Y venga va chavales Hay que meter uno más Ni mucho menos nos venimos atrás Ahí está Marta jugando para la de la Rosa La bola para Kunillera Kunillera atrás otra vez con de la Rosa Este que la va a intentar subir Al salto Galarza la domina David jugando para Rodrigo Rodríguez Avanza el brasileño El 7 la pone a la izquierda para Cortázar Va a llegar otra vez el lateral Que la vuelva a colgar Y Guaras y gol Pero papá ¿De dónde viniste? Ahí está Guaras Qué grande que es El tercero que lleva en la temporada De nueva asistencia De Mikel Cortázar Que ha demostrado hoy Que puede volver otra vez A levantar la cabeza Puede otra vez A demostrar que se merece Pues tener un sitio Nuestro equipo Y el cedido Vuelve a aparecer otra vez Por ese flanco izquierdo Para volver a colgarla Y permitir que Guaras Sume el segundo En el partido Vamos ahí Así sí chavales Así sí Vale Voy a poner un estilo ahora Más equilibrado Voy a intentar Reinstrucción de equipo Ahora bajar un poco el ritmo Continúo con los pases directos En cuanto a estándar No tan cortos Yo creo que el cambio En cuanto al ritmo Y pues a la longitud Por así decirlo De los pases Nos ha permitido meter Estos dos goles Está un estilo más equilibrado Hay que intentar pues Controlar el partido E irnos al descanso Con este 0 a 2 Intentaremos seguramente En la segunda mitad Volver a atacarles un poco más Pero de momento Vamos bien con este resultado Y sería clave Irnos así al descanso Cuidado con Illera Que llega Romero Madre mía Miquel Cortázar De nuevo aparece Y al final el balón Que se ha rechazado Por el delantero Que le dio un poco de Sin saber Y la mandó fuera Dos minutos de añadido Seguimos con los Con los temas de los disparos Trece tiros en general Cinco a puerta Eso hay que seguir madurando Pero bueno Estamos contentos Porque vamos por delante Y eso es la clave Ellos perdieron mucho Y recuperaron mucho El balón en la parte Central del campo En cuanto a posesión Lo pasaron mal En la parte también Del campo nuestro Y casi no han permitido Tiros libres en zonas peligrosas Vaque estuvo muy bien Cortázar Perdió el balón Pero bueno Cortázar yo creo Está haciendo un partidazo Y buena cantidad de toques El balón en el área En charlas Voy a decir que estoy contento Con la actuación Y que sigan así Cedo al ayudante Acabamos Y vamos al segundo tramo Chavales A seguir así A buscar Acabar con tres puntos Vamos que se puede Pues ahí arranca ya el partido Y el balón que lo tiene Kuniyera Voy a subir ahora El toque a positivo Yo creo que era muy clave El irnos con ese 0 a 2 Y ahora pues volvemos A poner positivo A ver si cae el tercero Y ya terminamos de matar el partido Pero como digo Con el estilo de pasas Más equilibrado Y el ritmo pues también Más normalito No hay ninguna prisa Tenemos jugada Va con todo Fidalgo Volvió a buscarla Pero de nuevo Se marchó un poquito alto Escuero ahora para Irizibar Ahí está nuestro portero Que decide jugar en corto Y el balón que va para Galarza El central Ahí recibía Y toca para Cortázar No hay apenas presión Por parte de la Europa Balón arriba de Cortázar Que acaba regalándolo Y es Varela El que la toca en defensa Para Ibrahim Pistu Con Ibrahim de nuevo el 5 Ahí combina para Pistu otra vez Ahí está tocando Y tocando el conjunto de la Europa Cuidado que la pueden acabar perdiendo Porque poco a poco Se acercaba más nuestro equipo A intentar robar Finalmente pues se ven ahí Sin espacios Y acaban regalándola Ogusu Que no ha aparecido demasiado En el partido La ha dominado totalmente Por ese flanco Cortázar La bola que le cae Cal del 9 Que se daba la vuelta Para pegarle Fidalgo de la ganaba Pero en dos ocasiones Repela el disparo En Europa 16 tiros Y 6 a puerta Hay que seguir entrenando Lo de convertir ocasiones Porque me cago en la leche Fallamos más Una escopeta de feria Chavales Es increíble Voy a hacer primeros cambios ya Tenemos aquí Complacienta David 6'7 Un poco fatigado Venga vamos a cambiarlo Por Cristo Díaz Que entra ahí El canario El que le da pues son Ahí a nuestro equipo Y recalde también 6'5 Metemos a Joaquín en su lugar Doble cambio Y continuamos Con el encuentro Tenemos ocasión Va con todo de nuevo Otra vez Cortázar Que quiere 3 asistencias Hoy La pone hacia Joaquín Malón Que le cae Y ahhh Gol, 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 gol Resultado Voy a hacer cambio Y lo que voy a hacer es como Vaqué también puede jugar de medio centro Voy a cambiarlo por Rodrigo Este lo voy a cambiar por Fidalgo Y Rodrigo que tiene amarilla Vamos a cambiar por Casado De acuerdo Pero es una buena gestión Evidentemente pues Vaqué Tampoco va a ser la leche Jugando ahí Oye pues Joder macho Pues si que es la leche Me cago en la leche Vale 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 Pues me callo Me callo un poco Vaqué lo siento hijo Lo siento Pues Vaqué es un titán Madre mía Pues ya tenemos ahí Posibilidad de un cambio Que no habíamos hecho hasta ahora El meter a un central Y pues Hacer esa gestión ¿No? Es decir algo adelantarle Que es más natural de mediocampista avanzado Y poner por el centro del campo Vaqué Que te juega donde tú quieras Ahí está Ewaras Cuando para El de Atleti Joaquín Este con Vaqué Nuevo la bola para Ewaras Que toca rápido hacia Joaquín El delantero Ahí está la bola para Vaqué Otra vez Ahí organizando el juego Por el centro del campo Este con Díaz El canario La cede hacia Vidalgo Que busca el disparo Fidalgo que la tuvo Pero de nuevo Lobato Impide que nos cobremos uno más Va con todos los cambios hechos ya En Izarra Que ya con este resultado Vamos a poner ya Un estilo más equilibrado En instrucción Bajamos un poco los pases El ritmo más bajo Empezamos a perder tiempo Con el objetivo De pues ajustar ya este resultado Que no se nos escape Y también pues generar menos cansancio ¿No? Al estar jugando pues un estilo más lento ¿Vale? Amarilla Cortázar Pues nada Hablamos con él ahora cuando podamos Creo que ya podríamos hacerlo Ahí está Vamos a Cortázar Personalizada Editamos Y Cortázar Déjate de Amarillas Ya Que ya Ya bastante Amarilla tuviste En Copa Que además de Amarilla Propiciaste la derrota Compaño Bueno tampoco le vamos a echar Toda la culpa a Cortázar Pero nos sigue doliendo bastante Ese penalti Que nos Que nos piraron en contra En ese party Pero bueno Hay que Poco a poco iremos pasando página de él Todavía lo tenemos muy reciente Minuto 78 Chicos Fijaos 20 disparos 8 a puerta Pese a que tenemos Lo de llegar hasta el final Para intentar rematar Y así asegurarnos Que no pegan Desde a tomar por saco Y la mandan a tomar por saco También Da igual chicos La efectividad Hay que seguir trabajándola Porque Porque madre mía Es desde luego La tarea Hacer Porque en defensa Estoy viendo el equipo Bastante sólido En la gestión Táctica En cuanto al estilo Que queremos De jugar Pues más calmados O cambiar un estilo Más rápido Le pillan al vuelo El cambio Siempre que lo hacemos Y ojito que va con todo día De nuevo Una falta que se marcha Pero la efectividad Como veis Hay que seguir Hay que seguir trabajándola Tenemos trabajo Durante la temporada Para ir machacando Esa efectividad Porque Porque mamma mía Lo que fallan estos chicos Bueno Minuto ya 87 Perdemos con frecuencia El tiempo El ritmo mucho más bajo Y poquito más Que decir Esto ya se va a acabar Pues se ve que tenemos Una más Ahí está Minuto 88 Casado El central que la tiene Ahí con toda la calma Del mundo Como según le Pues le hemos comentado Que no Que no tenga ninguna prisa No hay que regalar nada Aquí ahora Que vengan ellos si quieren Y si no pues nada El partido que acabe Y hasta otra No ojito que Casado La buscó arriba Al final se calentó Y ojito Pistu Que la lía Madre mía Pistu un poquito más Y se mete en propia Va con todo Ogusu que recupera Y espérate que puede llegar otra Ogusu Al final decide jugar Para Fidalgo Se anima el mediocampista Pone el balón Hacia Gualas Que lleva ahí doblete Toca atrás para Pajarero Hacia la apertura Por la banda derecha Otra vez de jugaras con Baqué Ahí está el ahora Mediocampista Combinando para el canario Díaz Ahí está la magia La pone el canario Balón para Baqué De nuevo otra vez para Díaz Díaz con Ogusu La pueden parar Ahí va con todo Ogusu La ceda Joaquín Ahí se pasó por poco Pero que bonita combinación Como toca y toca Lizarra Se siente cómodo Aquí en el campo rival Y eso es lo que buscamos Que ante todo nos sintamos Pues con un estilo Con cómodos Con nuestra manera de jugar Y que pues Pues eso se nota En el campo Y se está viendo En las jugadas que estamos Pues disponiendo Ahora al final del partido Eguaras de nuevo El once La ha buscado Joaquín Se le quedó Un poquito atrás El delantero para Ogusu Ogusu la puede tener Intentó almarla Pero el balón Se acabó perdiendo Tres minutos de añadido Chavales yo creo que no hace falta Pues añadir mucho más El partido está ya más que Acabado Ahí en los datos pone Que han hecho nueve disparos Aunque yo la verdad Que tampoco he visto Como para tantos disparos Pero bueno Al final superioridad de Lizarra Nos hemos merecido la victoria Y vamos a ver Porque parece que va a haber una más Pues no ¡Victoria! Ahí está chicos Pues ahí está Salimos contentos Orgullosos de este resultado Pensaba que Lizarra iba a ganar Pero lo que no esperaba Es que la victoria fuese tan amplia Por tres goles Pues eso que nos llevamos ¿No? En charla Estoy contento del resultado Y con vuestra actuación Cedemos Acabamos Y pa'lante Pues ya andamos aquí en casita chicos Nos ponemos segundos Oh my god Ahí lo veis chicos A mismos puntos que el Bilbao Athletic Y ya nos siguen A dos de distancia El Leioa Y a tres El Tudelano Mamma mía Como arranca Lizarra Lizarra acaba con el Europa Y Eguaras en buena forma En la fácil victoria De Lizarra Me ha gustado bastante Y le voy a elogiar Le voy a decir que Estuvo magnífico Era la portería En el último partido Que siga así ¿No? Ahí está Lo valora mucho Y pues con eso Que nos quedamos Siguiente partido Chavales Jugaremos contra ese español Que antes de que se me olvide Yo me voy a ir a entrenamientos Voy a ir aquí a la gestión De la próxima semana Y voy a marcar por aquí Que pues en lugar de táctica Que ya estoy viendo bastante ducho Al equipo Pese a que el preparador Sigue insistiendo En que tenemos que seguir trabajando El aspecto táctico Voy a Pues os digo más Voy a entrenar el aspecto táctico Que entrena todo el equipo Evidentemente Una sesión bastante En el aspecto táctico Se hará en equipo Y lo veis Todos los jugadores Porteros Centroalampistas Había gente que me decía Caps Entrena ya portería Pero teniendo en cuenta Que estamos entrenando Si no es con estilo general Con el total Entrenamos de otra manera Pero siempre general Entrenan todos Y no hace falta enfatizar Un entreno tan solo para porteros Más todavía Cuando somos semiprofesionales Tenemos pues dos opciones de entreno Por semana Prácticamente en estos Principios de semana Que tenemos doble partido Como veis Madre mía Como está el calendario apretado Luis Batleti Que suena ya para dentro de muy poquito Pues lo dicho Quitamos el total Y voy a seguir trabajando En la técnica Convertir oportunidades ¿De acuerdo? Aquí pues El portero tiene menor influencia ¿No? Los que más En la parte ofensiva Creo que es importante Seguir enfatizando en esto Porque se está viendo claro Que son la clave Para mejorar Y seguir ofreciendo Pues mejor juego todavía Así que sin más Con esto Yo me despido Espero que hayáis disfrutado Este episodio Hay gente que me dice Que juegue dos partidos Ya sabéis como es mi estilo De hacerlo Aunque sea más largo Más corto En pretemporadas Son más largos los episodios Y ahora más cortitos Pero bueno A mi también me vienen bien Para pues Ofrecerse un contenido Que tampoco sea tan extenso Que luego a la larga Al final pues Se quedan unos episodios Larguísimos Luego hay gente Que se lo quiere ver resubido Y se encuentra Cuatro episodios De hora y media Y dice tú Pero me cago en la leche Te veo aquí episodios ya Pa un mes Al final pues Yo creo que los episodios cortitos También gustan De ver Y al final pues Es como yo Más cómodo me siento Que es la clave Pienso yo Así que sin más Nos vemos en siete episodios Ya sabéis que un like Si haces un montón Un comentario Igual o más todavía Para que el contenido Pues se stack Y el canal Siga creciendo Seguidme en redes sociales Tenéis arriba mi Instagram Donde siempre os aviso Cuando hago vídeo directo Encuestas Y muchas cosas más También tenéis el Twitch Donde jugamos ahí La FML FM19 con suscriptores El Twitch y todo más Todo lo demás Ahí abajo en la descripción Un saludo La próxima Viva Lizarra Siempre a tope ¡Hasta otra!